Buenos días, aunque buenas tardes ya porque ya son casi las 3 del mediodía Estoy comiendo que me he hecho pasta con huevo duro, carne picada y pues eso, salsa boloñesa Que está súper súper rica Y nada, llevo pues eso, esta mañana me he arreglado y tal porque quería grabar varios videos que tenía pendientes Tanto para Youtube como para Instagram TV, algún Reels, estoy en ello, me faltan algunos todavía Pero como sabéis que tengo un cole abajo, necesito que estén o comiendo o en clase que no estén en el patio Para que no se oiga el ruido porque, ostras, aunque tengo un micro externo a la cámara Como pongo la cámara al lado de la ventana para que me dé la luz de frente Se oye muchísimo el ruido del patio y me da mucha rabia luego escucharlo de fondo Pero bueno, eso Nada, me ha apetecido empezar un vlog semanal o no sé de cuántos días Pero bueno, lo iremos viendo sobre la marcha porque hacía mucho tiempo que no grababa vlog Y me apetece tener como documentado los últimos días, semanas de mi embarazo Que no sé en qué momento va a llegar a su fin y Olivia va a decidir salir y conocernos a todos Estoy ahora mismo, hoy es jueves, día 10 de marzo Y estoy de 37 semanas más 4 días Así que no, ya podría no hacer en cualquier momento El embarazo ya se considera llegado a término Y... Y eso Estoy súper, súper emocionada, estoy cero nerviosa La verdad os lo comentaba en el vídeo que he grabado del resumen del tercer trimestre Que estoy súper tranquila, estoy muy zen, demasiado para lo que yo soy Que soy una, vamos, nervio puro Pero igual, con muchas ganas y mucha emoción Ya lo tenemos todo listo, todo preparado La silla del coche montada en el coche, que me veis también Me pensaba que esto era mucho más sencillo Es una obra de ingeniería O sea, Juanjo y yo el otro día estábamos en plan Pero esto estará bien, tal, sí, cumple todo lo que pones las instrucciones Pero la veíamos como que se movía En fin, un show Pero bueno, está todo ya preparado y listo Toda la ropa limpia, guardada, doblada Todas las sabanas limpias, las mantas La vacuna y la manicuna ya preparada Y pues con muchas ganas de que llegue el día Y de vivirlo y disfrutarlo Y de cogerla por primera vez en brazos Que me muero de ganas Y también, sobre todo, algo en lo que pienso mucho Y me imagino mucho Es el momento en el que también Juanjo la coja por primera vez Y verlos a los dos juntos Es un, no sé, es una situación que me emociona mucho pensarla Y que me hace muchísima ilusión vivirla Así que nada, eso, con muchas, muchas ganas Y nada, voy a acabar de comer Me voy a comer mi oncita de chocolate negro de rigor Que ya sabéis que no perdono Voy a aprovechar ahora que está todo en silencio Porque están los niños en clase Me voy a cambiar corriendo Voy a poner algo para grabar Y voy a grabar eso Un Instagram TV sobre embarazo y ansiedad Otro Instagram TV sobre el tema de la búsqueda de embarazo Sobre todo centrado en el tema de la visita preconcepcional Que creo que es algo de lo que no se habla Y que creo que es bastante importante tenerlo en cuenta Me voy a poner al lío He grabado el de embarazo y ansiedad Y me he cambiado Que, por favor, mirad qué mona es esta blusa Bueno, es que no la apreciáis bien con la luz Como lila y verde De florecitas Súper, súper chula Evidentemente, pues a ver Me viene al borde de la explosión O sea, así, evidentemente, no puedo salir a la calle Pero bueno, oye, me ha sorprendido Que incluso me ha entrado y me han cerrado los botones Pero nada, eso ya cuando Cuando Olivia nazca Ya la poderé estrenar Que la verdad que estoy deseando O sea, yo estoy feliz con mi barriga, eh Yo os lo prometo Es que no puedo mover la cámara Porque la tengo ahí justo Perfecta De dónde tiene que estar cuadrada Para grabar Y estoy esperando Porque han salido todos los niños del cole Y otra vez hay ruido Así que me voy a esperar a que se vayan Y entonces seguir grabando Antes de que se vaya la luz Pero nada, eso que os decía Que estoy feliz con mi barriga Evidentemente Yo amo mi barriga Y... Bueno, mirad Y yo feliz de que esté aquí mi bebé Y de notarla Y de sentirla Y de todo Pero es verdad que Me apetece tanto Tanto, tanto, tanto Ponerme looks primaverales Con un montón de cosas De prendas que ya tengo fichadas Que tengo en la cabeza Me han mandado también varias prendas Y varias Pues eso Cositas de tiendas Súper chulas Que tengo mil ganas De crear looks con ellos Y enseñaroslos Y claro, pues ahora No puedo Pero bueno No queda nada Y eso Que también tengo ganas de eso No os lo voy a engañar Que la verdad que es verdad Que me he vestido Bastante acorde a como soy yo Y a mi estilo Y bastante No he tenido bastante complicación Ahora de vestirme del embarazo Eso lo reconozco Pero ya como que me apetece Ponerme cosas Que no me puedo poner En breve también Tendréis un montón de looks nuevos Y primaverales Por mi Instagram Y por aquí Que me hace mucha ilusión Pues nada chicas Mi gozo en un pozo No voy a poder grabar Cuando ya he notado Que había silencio Porque los niños Se habían ido A merendar No sé si lo escucháis Pero se han puesto Ahí en el patio Con un micrófono A hacer como una asamblea De padres Pues eso Que hoy día como el día Venga Ana Hace sol Aprovechate Arreglas Que además no tienes En plan ni médicos Ni nada Ni historias Que te tengas que ir Me llaman por teléfono Bueno pues eso Boycott Boycott A mi vídeo Me voy a cambiar Pitando Porque me voy a la coagín Que lo tengo a las 7 y media Y son las 7 y 5 Pero es que me ha entrado Un hambre voraz Voy a hacer Una tostada De esta mermelada Que me flipa Esta De Helios Pura fruta La de melocotón Me alucina Y listo Me lo trajo ayer Juanjo Que es súper artesana Lista de muerte Que es crema de avellana Artesana de Italia O sea Brutal Brutal Y eso es lo que me voy a zampar Antes de irme a la coagín Y voy aquí Con media barriga afuera Pero Es lo que hay señoras Vamos a poner primero La mermelada Mi sabor de mermelada favorito Es La mermelada de melocotón Y la de ciruela Tintón Me he cambiado Tiempo récord Y me voy pitando Que llego tardísimo Ya tengo aquí La sopa De normal Ya sabéis Si me seguís hace tiempo Que a mí me gusta La sopa mega pastosa Sin nada de caldo Pero No me he dado cuenta De que ya casi No me quedaban fideos Entonces he puesto Muy pocos fideos Y entonces por eso Y tanto caldo Pero bueno Como voy a dejar que se enfríe Y eso lo absorbe Me voy a esperar Hasta que se quede Hecho una pasta Eso sí huele Rico rico Eso es lo peor Pero es que he acabado De cenar Y tenía un montón De antojo De dulce Rollo de kinder bueno De chocolate De guarradas En general Y como no he probado Todavía la aplicación De Getir Pues he dicho Voy a probar Que una compañía de trabajo Me ha hablado súper bien De ella Kinder chocolate Galletas Con chocolate Una barrita De chocolate blanco Que esta no la he probado La verdad Tiene muy buena pinta Y otra De caramelo salado Que sabéis Que mi helado favorito Es el Jagendas de caramelo salado Y he dicho Esto tiene que estar brutal Voy a cebarme Mientras que me pongo A ver This Is Us Que estoy viendo La quinta temporada En Amazon Prime Y eso Voy a dejar el vídeo por hoy Y nos vemos mañana Buenos días Ya estamos a viernes Y nada Acabo de desayunar Me voy a cambiar Que tengo Lazo de suelo pélvico Y está a la otra punta de Valencia Así que es media hora de coche Y aparte Como están ya Cortando las calles Para plantar las fallas Pues esa calle justo Bueno Esa y la de alrededor Y ya estaban los cárteles El otro día De que las iban a cortar Así que me quiero ir Con más tiempo Del que voy de normal Para encontrar aparcamiento Porque no voy a poder Aparcar donde siempre suelo aparcar Así que nada Eso Voy a cambiarme Estoy muerta y reventada Porque he pasado una noche fatal Bueno Últimamente es que No sé si os lo dije ayer Pero duermo bastante regular Porque pues eso Me levanto a hacer pis No encuentro la postura Blablabla Pero es que esta noche Aparte de eso De que me he levantado Dos veces a hacer pis De que no paro de moverme Y eso Y me levanto Que me duele todo La primera vez que me he levantado A hacer pis Ha sido como que Ha sido una cosa rarísima Que no me había pasado hasta ahora Que me he levantado Que me duele un montón A ver si ahora Pendientes de devolver Y como no he picado Y como no he picado Para Olivia Dos cosillas Solamente Estas muselinas De Primark Vale 4 euros Este pack de 3 Que son así blanquitas Y bastante monas O sea Básicas De algodón Y de 70 por 70 En el aulde de adidas Que ya lo había visto hace tiempo Pero bueno mira Mejor haberme esperado Porque estaba súper rebajado Que es este Chándal tan moni Con capucha Gris Así Y bueno he cogido la talla 6-9 meses Porque De ahora para empezar De 1 a 3 meses Tenemos mogollón de ropa Mogollón Entonces era impensable Comprar nada para esa época Y luego de 3 a 6 meses Cae todo verano aquí Y con esto pues no te lo puedes poner Porque aquí te asfixias de calor Entonces lo he cogido ya de cara Pues a partir de septiembre-octubre Estaba 20 euros Estaba 38 O sea que bueno La mitad casi Le he cogido una cosilla a Juanjo Para el día del padre Porque el día del padre Es el día 19 Que es el sábado este O sea mañana no El de la semana siguiente Y bueno No sé si Olivia habrá nacido O no ya Pero el caso es que Él ya es papi Entonces me apetecía Tener un detalle con el Del día del padre Pero no lo voy a enseñar Porque si el vídeo Lo subo antes de que se le dé Aunque no creo Pero bueno Ya os lo enseñaré Y nada Me voy a casa No son las tantas de la tarde Creo que son las 6 y media Si no son las 7 Pero es que Cuando he llegado O sea bueno El viajecito de vuelta Del centro comercial A mi casa Ha sido insufrible De normal se tardan 25 minutos He tardado una hora En llegar a via Cola por todas partes Aparte Olivia se mueve muchísimo Últimamente Además cuando se mueve Es como que Me revienta las entrañas Me hace una presión En el Me da unos pinchazos Por dentro de la vagina O sea Increíble Entonces ya como que Me estaban dando calores En el coche Me he puesto el aire a tope A 15 grados Me estaba dando muchísimo Agobio Y ha sido un mal rato El que he pasado Hasta llegar a casa Pero bueno He llegado Comido Porque estaba muerta de hambre Y me he quedado Frita en el sofá Pero bueno Media hora solo Porque me he puesto la alarma Y nada Ahora me he quedado El resto del tiempo Pues descansando Pero viendo la tele O sea despierta Me refiero Sin dormir Que si no por la noche No duermo Y necesito dormir Ya luego me arreglaré Un poco esta cara De muerta que tengo Y me cambiaré de ropa Porque he quedado Para cenar con mis amigas Bueno ya estoy cambiada Este es el look Que me voy a poner Para la cena Este vestido es de esfera Que me lo compré en rebajas Pues eso En la talla M Yo creo que ya me lo habéis visto Bueno por Instagram seguro Por aquí en algún blog No sé si lo he sacado Con el cuello así de babero Cuyo bebé Y estas florecitas estampadas Súper chulas Y nada Llego un abrigo blanco Que lo tengo ahí en el salón Preparado para ponérmelo Y este bolsito amarillo Que me encanta Que me lo he comprado Hace nada en Mango Outlet Y me parece súper chuli Y estas botas Que son viejísimas Porque como dan lluvias Así si se me mojan Me da igual Y nada ya está Nada Maquillado súper poco Básicamente me he puesto Un poquito de corrector De polvos Y así Para darle un poquito De tono a la piel Pero ya está O sea no Además como llevo Las extensiones de pestañas Pues ya no me tengo Que maquillar mucho más Que por cierto ya no voy a O sea Me las he estado haciendo Desde que fui la primera vez En Navidad O sea que he abrido Como 5 veces O así Pero ya me he cancelado La suscripción Porque era como una membresía Que tú pagabas 39 euros todos los meses Y podías ir cada 3 semanas A reponértelas Pero que como ya van a hacer Olivia Y yo ya no sé Si voy a poder No voy a poder Bueno Que a tiempo de retomarlo Siempre estoy Pero de momento la he cancelado ya Ya volveré a mis pestañas normales Conforme se vayan cayendo Y retomaré El serum de Fresley Que me encantaba Y me funcionaba súper bien Estoy esperando a que vengan Que ya deben de estar a punto de llegar Y nos vamos a cenar Me está dando un poquito de ardor La verdad Pero bueno Algo normal Y no tengo nada de hambre Porque me he inflado A comer Kinder Chocolate Y galletas de chocolate Esta tarde Joder Es que estoy con un vicio Tío Con un vicio Con el maldito chocolate Maldito dulce Que ya de normal ya lo tengo Pero es que últimamente Es exagerado Y claro Yo no quería merendar mucho Porque sabía que cenábamos pronto Porque a las 8 teníamos la reserva Y bueno Que me lo comré igualmente La pizza Pero Joder Ya no vas como con ese hambre Que me gusta ir a los sitios Como con un poco de hambre Para disfrutarlo más Vale Un metrito de pizza Para cenar ¿Estáis ready? Yo estoy ready Ya estoy en casa Me voy a poner el pijama A desmaquillarme Y A tumbarme en el sofá A ver un ratito This is us O no sé qué veré Y a esperar a que venga Juanjo Que me esperaré A eso A que venga Para por lo menos Que nos hagan ir juntos Y hablar un ratillo Y poco más Que estoy llenísima Porque yo pensaba Que había comido Lo mismo que el resto Porque no me he ido fijando Lo que comían las demás Y yo pues he parado De comer la primera Porque ya no podía más Y cuando ya las demás No querían O sea no podían más Y tal Que nos lo hemos comido Prácticamente todos O sea han sobrado Dos trocillos Dicen ¿Tú no quieres más? Ahora yo que va Si yo me he comido Dos trozos de dos sabores Y tres de uno O sea me he comido Siete trozos en total Y me dicen ¿Qué? O sea si yo me he comido Tres trozos En total de la pizza entera Y yo Me he comido siete Es como Todas estaban flipando Y yo encima Era la primera que he acabado O sea que es que Yo como muy rápido Y devoro No soy consciente De ver De lo que como Si sois de Valencia De verdad tenéis Os lo recomiendo un montón Se llama Viva Napoli Está la calle La Reina En el Cabañal Está brutal Tienen pizzas De medio metro De metro Como la nuestra Riquísimo O sea riquísimo 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 Está súper súper bueno Me voy a dejar ya El vlog por hoy Buenos días Estamos a sábado Me estoy poniendo el bañador Que me voy a lavar allí Me estoy vistiendo Y nada Me voy a lavar los dientes Súper rápido Se me ha olvidado poner A limpiar Los alineadores Que bueno Yo siempre los pongo En un vasito con agua Y le pongo Estas pastillitas Que las compro en Mercadona Que son como Las que se ponen Para limpiar Las Lentadoras postizas Que no me salía Son estas ¿Vale? Por si alguna Tiene también alineadores Y no sabe que usar Cuestan como 2 euros y pico Y van 32 pastillas Y yo eso Todos los días Cuando me levanto Las pongo en un pasito De agua con esto Y así las limpio Y me voy a poner Esto en el pelo Que os lo enseñé En el vídeo De la rutina del pelo Que es como un tratamiento Que semanal Que te lo pones en seco Y te lo dejas media hora Y luego ya te lavas el pelo Y todo Que es como para restaurar el pelo Y tal Entonces claro Como yo de mi mano No suelo lavar el pelo Vamos todos los días Ni de coña Y en invierno A lo mejor me la lavo Un día a la semana O dos como muchísimo Porque tengo el pelo muy seco Pero cada vez que voy a la piscina Pues me lo tengo que lavar Cada vez que voy a la piscina Y ya pues Este es el tercer día Que voy a la Aquagym Esta semana Y me lo noto Que está un poco deshidratado Entonces lo que hago a veces Es poner un tratamiento Por ejemplo ahora este Que es el que estoy usando Que si no habéis visto el vídeo Os lo voy a dejar por aquí arriba Por si queréis ver Mi rutina actualizada de pelo Que también os enseño Como me hago las ondas Que me preguntáis bastante Por Instagram Y eso Entonces me lo voy a poner De medios a puntas Así me hago un moño Y lo dejo todo el rato Que estoy en el Aquagym Con el gorro Y luego ya me ducho Y quieras que no Pues te protege un poco Del cloro De la piscina y todo Así que Me lo voy a poner picando Porque como siempre voy Justísima de tiempo Mira que color tiene Parece como helado de mango Buenos días Estamos a domingo 13 de marzo Perdonadme porque ayer Ya no grabé nada El sábado Después del Aquagym Me fui a hacer la compra Al supermercado Llegué a casa Comí y tal Me senté un ratón Un ratón en el sofá Para descansar Y luego así grabaros Lo que os dije De la bolsa del hospital Y tal Pero nada Ayer no tuve Muy buena tarde Medio No una crisis como tal De la mierda de ansiedad Porque fue mucho más light Pero bueno No pasé buena tarde Estuve mal Anímicamente no estaba bien Estuve llorando Y bueno pues ya está O sea cada cierto tiempo Pues estas cosas pueden pasar Lo importante es aceptarlo Y nada Por eso no me apetecía Coger la cámara No estaba bien No me apetecía grabar Y dije bueno Pues ya está Mañana me levanto Un poquito antes Y me arreglo Y se lo enseño Antes de que venga mi padre Era por mí Que voy a ir a comer A casa de mis padres Hoy que vienen mis tíos Mi prima Adai el bebé de mi prima Vamos a comer todos allí Mi hermano también Ha venido de Barcelona Entonces también va a estar Voy a enseñaros súper rápido Las cositas de la bolsa Del hospital De Olivia y Mías Llevo esta chaqueta Que es de mango De nueva temporada En mi color favorito Ya lo sabéis Que mi color favorito Es en naranja Y me encanta Estoy súper súper contenta De llevarla Llevo la talla S Que me viene genial Y nada La camisa de abajo De H&M De antes de estar embarazada Por eso me viene un poquito ya Justita Ah por cierto Hoy cumplimos 38 semanas La gordillo Y nada Es así un poco satinada Los pantalos estos Premamá de Primark Que ya os he enseñado Bueno los únicos vaqueros Que me he comprado Premamá Voy en zapatillas de zaporcas Así que no os puedo enseñar el calzado Pero bueno Creo que me voy a poner las Converse O algo así Os voy a enseñar primero Las cositas de Olivia Que las voy a llevar aquí En esta bolsa O este bolso De Zara Del verano pasado Que me lo compré en rebajas Y pues es súper cómodo Muy grande Y de hecho me sobra un montón de espacio No sé si luego me tiré alguna cosa más Tres pijamitas Que ya os enseñé por aquí Este que es beige De H&M Este que es igual Y va en un pack de tres En verde Y este que se lo hizo La hermana de unos amigos nuestros Que los hace a mano Y pone ahí Olivia bordado Con su Pues eso Con su nombre Evidentemente Es rosita claro Entonces nada eso Tres pijamitas Y luego llevamos ¿Cuántos bodys? Tres o cuatro también creo Bueno pues eso Un body blanquito De H&M Con su pantaloncito De estos así A juego Para que vayan incómodas O sea tampoco Que no le voy a poner nada Así mucho de vestir Otro body wall Blanco Este body también Que es muy mono De H&M Que pone ahí Nacido en 2022 Y va con este pantaloncito Que lleva ovejas Y patitos Te ya os lo enseñé Esto que es un conjunto De primera puesta Que nos regaló La madre de Juanjo Que nada Que lleva la chaquitita Arriba Que es blanca Como con nubes Y un globo de estos En rosa Y el pantaloncito Lleva el gorrito a juego Pero la verdad Que no creo que le ponga A gorritos Por lo que os comenté De lo de Como regular Ellos la temperatura Creo que me falta Algún body Voy a echar Otro body Porque solamente Llevamos tres Sí, bueno Y luego Calcetines Calcetines diminutos Que yo no sé Si le van a venir o no Pero bueno Esto los compré yo En Carrefour Y estos son todo De la bebé De mi primo Que Pues eso Que me los han dado Porque como ya se les han quedado Pequeñas Tengo un montón de ropa Que me han dado Entonces pues eso No sé de dónde son Pero vamos Un montón de calcetines blancos Eso es lo que llevo En cuanto a ropa Y luego nada Llevo un arrullo O mantita Para las que No estéis familiarizadas Con ese tipo de vocabulario Que lo entiendo Porque a mí la primera vez Que mi madre me dijo A la palabra arrullo Y dije Eso que es O sea No lo había escuchado En mi vida Pero vamos Mantada de toda la vida Esta blanca De punto Súper bonita De punto fino Que nos la regaló La tía de Juanjo Y tenemos ahí Un montón de arrullos La verdad Que nos han regalado He puesto una bolsita De estas de tela Típicas Que te dan Pues de cuando compras Por ahí Para poner la ropa sucia En plan Pues los bodys sucios Y se manchan O lo que sea Bueno pues para llevarlos En una Telita aparte He cogido toallitas Y pañales Por si acaso Que hay algunos hospitales Que te dan Otros que no Entonces como no lo sé Pues yo me las llevo Y ya está Y nada Las toallitas al final Que si estuve preguntando Por Instagram Compré un pack De 12 paquetes De estos Que llevan 60 toallitas Cada uno De los de la marca Mamabel Que es la marca propia De Amazon Porque me gustaron mucho Son biodegradables No llevan perfumes Todo prácticamente agua Son los ultra sensitive Sin olor Sin perfume Y eso Y la verdad Que tienen super buenas valoraciones Pero bueno Iremos probando De todas formas Ya os dije Que yo toallitas Solamente quiero usar Cuando estemos fuera de casa Y sea imprescindible Me refiero por ejemplo A salga caca ¿Vale? Que es como más pringoso Pero si se hace pipi Yo llevo unas gasitas Y un agua micelar Específica de bebé En la bolsita del carro Para que si es pipi Simplemente le limpiemos con eso Y luego unas toallas De algodón y bambú Para secar Si es caca Pues sí que Utilizaremos toallitas Y luego le seco también Con la toalla Yo creo que compres un pack de 10 Que a lo mejor tengo que comprar otro Evidentemente Pero vamos Que son toallas de estas típicas Como de Bidet En Amazon las compré Y son de bambú y algodón Entonces estas son las que yo Llevo en el carro Y también tengo algunas aquí Debajo del cambiador Y en casa Intentaremos siempre hacerlo Con agua Esa lavarla con agua Y una toalla O con linimento también Pero bueno Intentaré que con agua Para que sea lo más Respetuoso Con el culete y la piel Porque bueno Eso es la medida de lo posible Intentaremos que Evitar las toallitas Que al final Por muy buenas Y por energénicas Y sin perfume Y sin tal Siempre evitan más Que si les lavamos con agua Y ya está Entonces eso Llevo estas Y pañales Que pañales igual Estuve preguntando Y hubo de todo Aquí sí que no quise comprar Un pack de estos ahorros Que se saben mucho Más baratos evidentemente Pero como Esto depende también mucho De cada bebé Porque hay bebés Que a lo mejor Los del Mercadona Les va súper bien O los del Lidl Que también me habéis hablado muy bien Y a mi prima De hecho Los del Lidl y Mercadona Les va genial Y son los que usa Pero luego por ejemplo La de mi primo Pues no le va bien Los de Mercadona Les en erupciones Pues tiene la piel más sensible Entonces pues le van bien Los Dodon Sensitive Entonces como esto va a variar mucho Depende del tipo de piel que tengas Si tiene dermatitis atópica Si tiene más sensible Si no Pues como no sabemos todavía Hasta que no lo probemos Pues hemos comprado Un paquete pequeñito Para probar De la marca también de Amazon Porque la verdad que No sé Me gustaron Y tenían también Muy buenas valoraciones Y nada Un paquete pequeñito De la talla 1 Y conforme vayamos viendo Pues cambiaremos A otros Y ya está Además son súper monos Que ya ves tú Que no se van a ver Pero bueno Por la gracia De que cuando los abrí Dije Ay mira Que bonitos Entonces nada Tienen dibujitos De animalitos La marca se llama igual Mama Bear Y ya está Eso es lo que llevo En la bolsa de De Olivia La verdad que no lo he metido Mucho más Porque tampoco Creo que sea Necesario Imprescindible Mucho más Y bueno A lo mejor Así que me he hecho El neceser Que tengo preparado En la bolsa Del carro Por llevar ya también Su cremita Del culete Y tal Pero bueno No sé No sé tampoco Si es tan necesario Bueno Dejadme en comentarios Si vosotras os llevaríais O os llevasteis En su momento También Vuestro propio gel O la cremita Del culete Y tal O eso ya Cuando venís a casa Pues ya No sé Ya veré A lo mejor me la he hecho Por si acaso Y ya está Cuanto también A productos de Pues eso De higiene De cuidado De la piel De bebés Que también Algunas me habéis preguntado Sobre todo por Instagram Ya os contaré Porque tengo Varias marcas Para probar La verdad Tengo Productos de la Respose Que sabéis que me encantan Y me gustan muchísimo También tengo De Urias Clorane Os regaló un amigo Y luego de Fresley También me han hablado Muy bien De la línea De Fresley Kids Que también La voy a probar Y ya os iré contando Entonces No os quiero recomendar Todavía Nada de productos de bebé Porque como no los he utilizado No sé Como le va a ir a Olivia Y cuáles me van a gustar más Y cuáles Me van a funcionar mejor Pues cuando ya lleve Unas semanitas probando Ya si queréis Os haré algún vídeo por aquí O por Instagram Y ahora os voy a enseñar Mi bolsa del hospital Un antifaz Si estás en el momento De dilatación Hay mucha gente Para aquí y para allá Yo como que necesito Pues eso Para estar lo más aislada posible O estar en tu mundo O que las distracciones No te interfieran Bueno pues Para que no verá El exceso de luz Y de personas Por ahí Y luego también Porque como no sé Si tienen persianas O no tienen persianas Yo soy súper sensible Y la voy durmiendo Y en cuanto me entra Un rayo de luz O sea pero de verdad Nada Me despierto Ya no puedo dormir Entonces Yo siempre que me voy de viaje A los hoteles Me lo llevo Porque no sé Como va a ser la ventana Entonces Un antifaz 100% Y luego de ropa Llevo calcetines Que voy a llevar Un par de calcetines Unos así más calentitos Como los que llevo por casa Rollo con el pijama Y luego otros Para cuando salga del hospital Porque me llevaré zapatillas Y ya O sea Voy a salir Muy cómoda Yo no voy a hacer El posado A lo Pilar Rubio Fuera de la clínica Del hospital Así que No veo la necesidad De ir con Taconazos Ni vaqueros Ni nada O sea quiero Comodidad Porque encima Todavía pues imagino Que la barriga La tendré hinchada Estaré Con los pechos Ahí Mega sensibles Entonces Comodidad Que total Venimos a casa Y ya está Un pijama largo Un pijama corto Y una bata Porque tampoco sé Si va a hacer frío Si no Me imagino que se podrá Regular temperatura Pero bueno No sé yo Cómo me voy a sentir De temperatura Entonces nada Llevo este pantalón De pijama Largo Que este es de Woman's Secret De Moderna De Pueblo Pero en vez de llevarlo Con su camiseta Me compré Esta en Primark En la sección Premamá Para que fuera Más fácil De sacar al pecho Porque la que lleva Esta pues es una Testa normal Entonces me la tendría Que levantar entera Entonces me compré Esta finita De cagalén Gris oscuro De manga larga Y nada Eso pues Lleva aquí Un corchete Que se abre Y entonces pues Ya puedes Dar el pecho Mucho más fácil No me acuerdo cuánto me costó Pero bueno La talla XS Que es la 34-36 Y luego El pijama corto Me compré Este Que este es de Primark Ahora de temporada Que lleva el pantaloncito corto En estos colores Y la camiseta de tirantes Que sobre todo Me la cogí así Que sea ajustable Esa regulable El tirante Y me la he probado En plan De que sea fácil De hacer así De sacar el pecho Y nada Súper cómodo Y creo que me costó 8 euros el pijama O 10 No recuerdo muy bien La verdad Porque como le he quitado Las etiquetas Lo he lavado y todo No lo recuerdo Pero bueno Por ahí más o menos andaba Y esta bata Por si tengo fresquito Yo que se me levanto Lo que sea Una bata blanca Que esta es de Primark también Pero esta me la compré El año pasado En Navidad En invierno Y eso Súper Súper gustosa Luego Llevo Dos sujetadores De lactancia Que son los únicos Dos que me he comprado Porque tampoco sé Cómo se me va a hinchar El pecho Cómo se me va a llenar Entonces si me van a venir Grandes Pequeños No quería tampoco Invertir En tropecientos mil Sujetadores de lactancia Hasta que no estuvieran En el momento Entonces pues nada Eso Este pack de dos Que es de Primark Sin aros y sin nada Porque yo no llevo Un sujetador con aros Ni nada Va uno blanco Y uno negro Y nada Lo típico Que tienes el corchete Este aquí Y entonces Se abre Y si no Pues lo vuelves a Cerrar Y te guardas La teta Esta camiseta De tirantes de lactancia Que esta me la coge En rebajas En Woman's Secret Porque me costó 4 euros Y dije Bueno pues ya la tengo ¿Sabes? Y lo mismo Es una camiseta normal De tirantes Blanca Que igual lleva El mismo mecanismo Que el sujetador Para poder descubrir El pecho Y volverlo a tapar Y es una camiseta Normal blanca De algodón Para a lo mejor Ponérmela debajo De esta que os he enseñado Gris O pues si quiero Llevarla solamente Se me manchara la otra De pijama Yo que sea Lo que sea Me la he echado también Pero vamos que son Las tres cosas que tengo De lactancia Los dos sujetadores Y la camiseta esta Y ya está De ropa Me he puesto Este pantalón de canale Que ya os lo enseñé En el vídeo De mi armario cápsula De plan Prendas imprescindibles Para el embarazo Para vestir Pues eso Es un pantalón de canale Negro de H&M De premamá Entonces pues bueno Recogidito Súper cómodo Que esto parece que Que va a ser pijama Luego me llevaré Una camiseta Y una sudadera O algo así No me la he puesto todavía Porque yo las tengo ahí Y las voy a ir gastando Pero bueno Que cualquier cosa encima Y unas zapatillas Y arreando Llevo en este neceser Que es súper chulo Es de Cezanne Que lo pone ahí Llevo Las braguitas estas desechables Para el posparto Y esto lo venden en la farmacia Que son como de rejilla Y luego llevo también Discos de lactancia Estos me los regalaron unos amigos Que ya han tenido un bebé Y son los que mejor le fueron a ella Que son los de Philips Avent Pero vamos Que ni idea Esto ya es porque Como los tenía Que me los habían regalado Pues no me he comprado Pues no me he comprado Voy a probar con estos Y iré viendo Entonces eso Llevo unas 5 braguitas desechables Y 10 discos de lactancia Llevo mis afirmaciones positivas Para el parto De parto positivo De hipnoparto Que me las enviaron Al momento del parto Para leerlas Para tenerlas ahí Presentes O para que me las lea Juanjo Cuando esté ahí En mi momento Al fin Llevo Una bolsita Una funda Con Pues mis auriculares inalámbricos Pues para ponerme música O lo que sea Porque me he hecho una Una playlist En Spotify Para el día del parto Con música Que creo que me va a ir bien El cargador de los auriculares Que están cargados a tope Pero por si acaso se descargan Pues el cargador Luego llevo Un montón de Baterías Para la cámara Terminé de grabar el parto Entonces me voy a llevar Las dos cámaras Ya tienen cada una Su batería Que la tengo también a full Pero aparte llevo Dos baterías Para cada cámara También a tope cargadas Y con sus respectivos cargadores Para que No me pierda Ningún momento Porque quiero luego Tenerlo de recuerdo Y me apetece un montón Pues verme, ¿no? Porque a lo mejor Luego no me acuerdo De muchas cosas Este neceser también Pues nada Llevo en plan Como cosas rápidas, ¿no? Un paquete de pañuelos Un cacao para los labios Aquí también quiero poner Chicles O cosas así Para tener como Al lado la mesita Mi neceser En plan con cosas de aseo O sea, cepillo de dientes El desodorante El peine Un gel para la cara Toallitas desmaquillantes También por si no me apetece Lavarme o no me puedo levantar Pues poder Limpiarme con las toallitas Que yo no soy de toallitas Ya lo sabéis Pero bueno Una ocasión es una ocasión Estas son de Rituals Crema para las manos De Fresley El Radiance Body Oil Un aceite para el pelo En tamaño viaje Mini talla Esto luego lo he llenando Con cosas que también uso En el día a día Y que no he metido todavía Y ya está Y luego lo único que me faltaría meter Son las zapatillas de esa por casa Que también Pues he leído Que es recomendable llevarlas Pues para moverte un poco por allí Y eso es todo lo que llevo La verdad No llevo más Así que nada Espero que os haya gustado Voy a cortar el vlog aquí Porque se me habrá hecho eterno Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Y nos vemos en el siguiente vlog ¡Gracias! ¡Gracias!